Gracias y paz, amados hermanos. En estos días pasados estamos en tiempos de que se acercan elecciones por aquí en España y en estos días pasados recibí el contacto de un partido político y viví una situación que trajo unas cosas a mi corazón y las quiero compartir con ustedes. Entonces, puede ser que piensen diferente en algunas cosas, pero ya saben que a veces en el canal abro mi corazón, les cuento algunas experiencias, incluso les pido motivos de oración. En este caso fue lo siguiente, a mí me contactó una persona que yo no conozco para nada y me dijo que habían unas personas de un partido concreto político, que observo decir cuál es, bueno, pero es de corrientes de derechas en España y ese partido político estaba interesado en contactar conmigo y entonces hablé con esa persona y le dije, bueno, no pasa nada por contactar con un partido político, además me dio interés el saber qué podrían querer. Entonces le dije a esa persona que le diera el teléfono mío y que esa persona responsable del partido en la zona contactara conmigo para ver qué me quería decir o qué me quería pedir. Un par de días después tuve contacto con esa persona representante, esa persona afiliada a ese partido político y me expresó lo siguiente. Me expresó que quería que hiciéramos una reunión, hasta ahí todo bien, yo no veo ningún problema, y me dijo un par de cosas. Me dijo que quería escuchar qué propuestas teníamos nosotros como creyentes para su partido político, porque le gustaría tener en cuenta la opinión también del colectivo evangélico para saber en qué cosas ellos consideran que nos gustaría nosotros como evangélicos que incorporaran a su programa o cosas que para nosotros son importantes o cosas que creemos que deberían ser cambiadas o cosas que creemos que están mal. Es decir, querían conocer nuestras opiniones y qué había en nuestro corazón. Y hasta ahí me parece excelente porque poder reunirte con personas que tienen voz ante la ley, que tienen voz ante el Congreso, que tienen voz ante una Cámara de Diputados, unas personas que tienen voz y que realmente el día de mañana, pues si tienen peso, pueden afectar algunas decisiones que se tomen a nivel legislativo, pues para mí es interesante. Y él me comentaba un par de cosas que ahí empezó a torcerse un poquito la conversación a mi entender. Lo primero que dijo es que, bueno, esas personas son católicas y yo se lo expresé y digo, mira, por lo que yo sé, el gran porcentaje de personas de vuestro partido político son católicos romanas. Nosotros somos evangélicos. Y me dijo, no, no, ya lo sé, pero al final, bueno, al final compartimos una fe, tenemos fe en Dios. Y digo, sí, pero hay una cosa que tenemos que tener clara y es que nuestra fe en Dios también tiene algunas diferencias que son fundamentales y eso lo tenemos que tener muy claro. Es decir, si yo voy allí también me gustaría expresar que yo no considero que simplemente por tener una fe en Dios ya todos seamos hermanos y estemos caminando en la misma dirección. Eso me gustaría dejarlo muy claro porque a mí una de las cosas que me da miedo, y yo esto se lo expreso a ustedes, a él no se lo expliqué porque no creo que pudiera profundizar mucho en el tema, es el cierto sentido de ecumenismo que veo en algunos lugares. A veces personas de credo evangélico se unen a zonas o a partidos políticos y se afilian mucho a esos partidos políticos donde la fe que se profesa en el partido no es en sí mismo evangélica. En este caso, ese partido en un 98, 99% o 95% de personas son católicos romanas o de una línea más de ese estilo. Entonces, realmente, afiliarse a un grupo y vivir como en comunión nuestras creencias cuando nuestras creencias no tienen plena comunión porque tenemos fundamentos que nos separan bastante, eso no me parece agradable. Y creo que los creyentes evangélicos tienen que tener cuidado con el empuje que se está dando un poco al ecumenismo, al bueno, todos creemos en Dios. Al fin y al cabo, musulmanes creen en Dios, judíos creen en Dios, adventistas creen en Dios, testigos de Jehová creen en Dios, mormones creen en Dios, católicos romanos creen en Dios, protestantes creen en Dios. Pues vamos a juntarnos en una mesa, ¿no? Por un bien común, para buscar una paz común, unos mismos beneficios comunes. Vamos a unir fuerzas por los valores que nos unen y dejemos a un lado las diferencias. Pero el problema es que cuando nosotros dejamos a un lado diferencias secundarias, yo hasta lo puedo comprender. Es decir, yo me puedo sentar en la mesa con otro hermano evangélico que me diga, Juan Manuel, mira, yo creo que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Hay otro que se sentará y dirá, bueno, yo creo que el arrebatamiento de la iglesia será después de la gran tribulación. Y yo creo que ahí pueden haber temas secundarios que hermanos se puedan sentar a la mesa y tener comunión. Pero los fundamentos son los mismos. Es decir, pues creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, que no hay otro mediador, no hay una María que ruega por nosotros pecadores, ni María intercesora, que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que nosotros no creemos que los santos nos estén cuidando desde el cielo y que los santos puedan hacer algo bueno para nosotros, en el sentido de que si les ponemos velas o les rezamos a algún santo en particular, nos va a responder, porque creemos que están, pues sí, los hombres de Dios de antaño, pues están en la presencia del Señor, pero no son personas que velen por nosotros y oren por nosotros y hagan cosas por nosotros, porque son personas que ya partieron de esta tierra, no están vivos aquí, somos llamados a orar unos por otros, pero entre los vivos, no a orar a los muertos. Por otro lado, también nosotros entendemos que Cristo es el único camino al Padre, es decir, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que si viene, por ejemplo, un testigo de Jehová y dice Jesús no es Dios, o viene un mormón y dice Jesús no es Dios, o viene un musulmán y dice Jesús no es Dios y no es el único camino, entonces tenemos un problema, ¿no? Tenemos un serio problema, porque no estamos hablando de un tema secundario, estamos hablando de un fundamento de nuestra fe. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si viene alguien y niega eso, es un fundamento de nuestra fe. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y la Biblia es la única regla de fe y conducta de la Iglesia. Eso es un principio de nuestra fe, pero otros dicen no, nosotros creemos en la Biblia y en las tradiciones. Para nosotros esos temas son fundamentales. Creemos en una salvación solo por gracia. Según la Escritura, Efesios 2, lo vemos muy claro, pero si viene alguien y dice no, la salvación es por obras también, pues esos son fundamentos de nuestra fe, porque si es por obras ya no es por gracia, lo dice la Escritura. Entonces hay que tener cuidado con el tema del ecumenismo que se está dando en muchos sitios y muchos creyentes, no sé si por necedad, ingenuidad o no sé si por falta de valentía y decir no, yo no me junto, porque claro, cuando tú dices eso te van a discriminar, te van a llamar exclusivista, te van a llamar muchas cosas. Entonces, por un lado, el juntarte a un partido, juntarte, afiliarte a un grupo ecuménico, pues puede ser peligroso. Tampoco quiero destacar que tampoco ese grupo político me está diciendo afíliate a nosotros, no, simplemente quería tener una charla, pero yo siempre parto de que cuando tengo una reunión con alguien aprovecho y expreso verdades que para mí son importantes y una es esa, porque yo se lo dije por el teléfono y le dije, bueno, yo sé que la mayoría de vosotros sois católicos romanos, nosotros no. Ellos no lo ven tan violento, ellos no lo ven tan problemático, pero para nosotros pues hay muchas diferencias, y son fundamentales. Pero el tema principal, y es el que les quiero comentar, es el siguiente. Hubo un momento que todo iba bien y yo dije, bueno, pues si tengo la oportunidad de ir y poder compartir, tengo la oportunidad de ir a expresar algunas verdades, tengo la oportunidad de ir y mostrar algunos principios, pues entonces quizás es una puerta abierta para predicar. Y tú dirás, Juan Manuel, pues sí, puede ser que el Señor te esté abriendo una puerta para predicar en medio de una zona o de un lugar. Y yo dije, perfecto. Pero ahí llega el problema. Yo vengo de un trasfondo en que conozco pillerías, astucias de algunas cosas o maneras de trabajar de algunas cosas. Entonces yo solo dije una frase y dije, mira, te puedo pedir solo una cosa. Y me dijo, ¿qué quieres? Y digo, que si voy a la reunión y que si estoy allí y que si nos vemos, yo solo pido algo, que no se haga ninguna foto para las redes. Y me dijo, ¿pero por qué? Y le dije, mira, si realmente lo que tenéis es interés por conocer nuestra opinión, si realmente lo que tenéis es interés por saber el pensamiento evangélico, si realmente tenéis interés en que expresemos lo que tenemos dentro, demos a conocer nuestros pensamientos o incluso ofrezcamos alguna idea para vuestro programa electoral, escuchar o compartir o hablar o tener un diálogo, lo podemos tener sin cámaras. Pero yo pediría que no hubiera fotos, que no hubiera cámaras. Y ahí es donde todo cambió, porque me dijo, pero entiende que todos los partidos pues quieren, ahora estamos en campaña y otros partidos lo están haciendo, ellos ponen sus fotos, ellos ponen sus vídeos de cómo también trabajan con otras religiones. Y yo, ya, ya, ya sé que otros partidos lo hacen, pero me gustaría que conmigo en este caso nos hiciera. Le dije, mira, vas a encontrar un montón de pastores que les encantará hacerse la foto y decir, mira, estuve con este partido político, reunido con políticos, reunido con gobernadores, reunido con... Pero en mi caso me gustaría tener un diálogo, una conversación, una reunión, pero no me gustaría que hubiera una foto. Y él me dijo, bueno, pero es que entiende que nosotros queremos mostrar en las redes que hay una proximidad al colectivo evangélico, que estamos interesados por el pensamiento de otras religiones, que estamos interesados por el pensamiento de otros grupos religiosos y que estamos, fomentamos la libertad religiosa. Le digo, no, si me parece todo bonito, pero no querría foto. Es decir, en mi caso no querría foto. Y al final, ¿sabes cómo acabó la reunión? Pues entonces la reunión no se dio. Ya la reunión no era necesaria. Y dice, bueno, también me puedes mandar por correo tus ideas o tus pensamientos, pero la reunión no se dio. Y yo que sentí y que pensé y lo quiero expresar, pues sentí que en el fondo esto era como simplemente el interés que había era algo de marketing. En tiempos de campaña, todas las cosas se hacen con astucia. A lo mejor a ti te da igual, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo político puede ser que no le importe nada a los ideales LGBT, pero si sabe que hay un gran colectivo LGTB y esa gente tiene voto, tiene voto, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una reunión con un grupo LGTB o LGTB y voy a hacer una reunión, voy a hacerme cuatro fotos, voy a poner un titular en nuestras redes y voy a decir, en nuestro partido apoyando al colectivo LGBT y tal y tal y tal. Y puede ser que a mí me dé igual el colectivo LGBT, pero eso hace que el colectivo LGTB, que son muchas personas, pues digan, ah, mira, ese partido nos apoya, vamos allí a votar. Algo que ha pasado en España es que ha habido un crecimiento muy grande de evangélicos, es decir, hemos pasado de un 0,2% en España a 2% en España. No significa eso que sean buenas iglesias y buenos, con buena doctrina, pero gente que profesa ser evangélica, hay un grupo mucho más grande en España, se ha multiplicado por 10 el grupo en España. Sigue siendo muy poco, un 2%, pero éramos un 0,2%, ahora es un 2%. Eso la gente sabe que es un millón y medio, un millón setecientos mil de personas, un millón setecientas mil personas, un millón y medio de personas que profesan fe evangélica en España. Entonces, si yo me hago unas fotos diciendo que yo estoy con los evangélicos, que me importan los evangélicos, que me agradan los evangélicos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Que muchos evangélicos votarán a ese partido. Y, personalmente, a mí no me gusta que la gente, pues, te quiera utilizar como un medio publicitario para campañas electorales. Así lo sentí yo. ¿Por qué? Porque si fuera solo interés, si fuera todo interés de escuchar, te reúnes sin necesidad de cámaras, ¿no? Oye, pues, si realmente lo que me interesa es vuestra opinión, si me interesa conocerte, me interesa estar contigo, me interesa compartir un café contigo, podemos quedar, hablar de esas cosas sin foto. Pero si cuando quitas la foto ya no hay tantas ganas de la reunión, al final parece que el interés solo era la foto, que el interés solo era la campaña publicitaria. Y a mí eso, particularmente, me decepcionó bastante. Tengo que reconocer que ese partido político probablemente es el partido político que yo voy a votar. Probablemente. Y les digo por qué. No porque esté afiliado a ese partido político, y la gente que me conoce sabe que yo no tengo pelos en la lengua para decir esto. Yo no me gusta ningún partido político de España. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y es verdad. ¿Por qué? Porque no hay ningún político que realmente me represente. A mí no me representa ningún político español. En el sentido de que ningún político español tiene mis ideas, mis pensamientos y mis creencias. Pero yo tengo que votar. Soy ciudadano y sé que hay un montón de población votando para partidos libertinos, inmorales, que promueven leyes contra la vida, contra la familia, atacan la vida, promueven aborto, promueven y un montón de cosas así. Entonces yo tengo que votar. Tengo que votar a un partido que compita contra eso. No me va a representar, pero al menos defenderá valores que son importantes para mí. ¿Qué valores son importantes para Juan Manuel a la hora de votar un partido? Número uno, vida. Vida. Número uno, vida. Para mí un partido que está a favor de la eutanasia, jamás lo voto. Un partido que está a favor del aborto, jamás lo voto. Si un partido está en contra del aborto y en contra de la eutanasia, yo, ese partido ya tiene un punto para que yo pueda votar. Segundo, familia. Un partido que está en contra de la familia, que está inventando nuevos modelos de familia, hombre con hombre, mujer con mujer, dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, tres hombres, cuatro mujeres y que eso se lo quieran enseñar a los niños, jamás tendrá mi voto. Un partido político que sigue estableciendo que el matrimonio y la familia está hecho por un hombre y una mujer unidos en matrimonio, eso que defiende los valores conservadores de la familia, para mí, tiene mucho de valor a la hora de ofrecer mi voto. Ya en temas económicos, en temas diferentes, no. Pero para mí, dos principios fundamentales a la hora de votar, no son mis intereses económicos, porque yo podría decir, ah, pero ese partido me dará más ayudas, bajará impuestos, pero mi principal interés son dos, vida y familia. Entonces suelo votar para la derecha, porque la derecha, ah, son corruptos, no roban. La izquierda también, la izquierda también es corrupta, la izquierda también roba, que no vengan aquí con la de Robin Hood, porque no lo son, pero al menos la derecha, defiende la vida, defiende el matrimonio con los valores conservadores establecidos desde siglos de historia de lo que es un matrimonio y una familia. Por eso yo suelo votar a la derecha, para hacer competencia a la izquierda, para hacer competencia a esas leyes inmorales y lastivas y completamente aberrantes a los ojos de Dios, pero no significa que yo esté a favor de cierto partido. Yo voto una ley, yo no voto al hombre, yo voto una ley, voto un partido que a mí me dé paz, me encantaría vivir en un país que estuviera contra el aborto, que estuviera a favor de la familia tradicional. Por eso doy mi voto a esos partidos, pero no me voy a hacer fotos pensando la gente que estoy a favor del partido, que estoy afiliado al partido, que soy un adepto de ese partido y sigo diciendo que puede ser que ese partido que me contactó tenga mi voto y ellos lo saben y lo comenté. Dije, una cosa es a quien yo voto y probablemente os vote a vosotros, pero otra cosa es cierta, que no significa que esté caminando en la misma dirección, que esté contento con, ay qué bueno el gran partido que viene a salvar España, para nada. Y en segundo lugar, que me decepcionó mucho y si esa persona que me contactó y afiliados que lo han sabido llegan a ver este vídeo, tienen que saber algo, me decepcionó mucho el hecho de que me sintiera, me sintiera que solamente había un interés, la foto. Porque claro, cuando etiquetas a alguien que tiene una cierta cantidad de personas que siguen sus redes, más influencia todavía. Y qué casualidad que hay pastores que son menos visibles quizá. Entonces me sentí un poco, y no quiero usar mal la palabra, pero es un sentimiento, no digo que fuera la intención, pero realmente me dio la sensación, un poquito utilizado en el sentido de que querían un interés. ¿El qué? La foto. La foto para la campaña. Y por eso me negué a la reunión finalmente. Estoy dispuesto, si quieren, y si es sin cámaras, a ir a hablar y comentar mis pensamientos, tener alguna reunión. Pero sin cámaras, fuera de cámaras, un cafelito, tranquilos y una conversación agradable. Eso con cualquiera. Porque cada vez que el Señor abre una puerta para poder exponer verdades fundamentales, incluso el Evangelio lo haré con gusto. Pero fuera de cámaras. Porque realmente me decepcionó eso. Que si no hay foto, ya a la reunión no hay tanto interés. Y eso es verdad lo que me dijo. Lo están haciendo muchos partidos. En España cogieron a una apóstola que está bastante mal. O sea, muy, muy perdida. Y un partido también de derecha fue allí, la llamó. Y miren, y lo peor es que están tomando algunos ejemplos que muchas veces lo único que están haciendo es avergonzar a los evangélicos. Hasta ahora no he visto un partido político que haya querido acercarse a un grupo evangélico en estas últimas campañas que se han hecho en estas últimas semanas y que lo hayan hecho con una iglesia al menos seria. Ya no digo de la misma denominación, pero por lo menos seria, ordenada, que represente una fe más tradicional y conservadora. Por ejemplo, tuvimos un partido derecha que lo hizo con eso, con una apóstola en Madrid. Un desastre. Que solo lo vi y dije, pero qué vergüenza. Como el mundo piense que eso somos nosotros los evangélicos, qué vergüenza. Así que quería abrir el corazón y quiero decirles una cosa. ¿Los partidos políticos de esos países se acercan a las iglesias también? ¿Ustedes creen que el interés es solo campaña o que hay un interés sincero? ¿Usted qué le parece? Me gustaría que dejaran su comentario, sus opiniones y déjenme saber qué pasa en sus países. ¿Sus países también se acercan a las iglesias y también creen que también lo hacen por interés de campaña electoral o que lo hacen con un interés sincero? Y bueno, si en algo he estado equivocado, en lo que he sentido o he pensado, pues díganme, Juan Manuel, creo que te equivocaste, que tendrías que haber ido, creo que la foto hubiera sido buena. No sé, ponlo en los comentarios, que me alegrará saber vuestras, sus opiniones al respecto. Les mando un fuerte abrazo desde Barcelona deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recordándoles que los amamos en el Señor.